buenos días estamos haciendo una prueba sencilla y práctica sobre la confiabilidad de la mascarilla que estamos distribuyendo la clásica pero muy eficaz prueba de fuego como vemos una vela y la voy a soplar con la mascarilla para que noten que es lo que pasa, me la voy a sostener debajo para que el soplido no me quita la mascarilla en la boca ahí vamos como ven la llama ni siquiera se movio, vamos a hacer también la prueba del agua me la quitaré para esto, le vamos a echar agua adentro el vaso esta muy lleno ok, tenemos agua abundante y veamos si el agua pasa, como vemos ni el agua le pasa esto se debe a que esta mascarilla esta hecha con una tela sintética, no toxica, no transpirable con una capa impermeable en el interior que no permite que nada que contenga agua pase a través de ella así que esperamos que esta prueba les convenza y ustedes pueden experimentarla que piden grandes cantidades al recibir pueden hacer usted mismo la prueba y verá que le da el mismo resultado así que eso es lo que esperamos que ustedes vean que no hay riesgo de transpiración a través de esta mascarilla gracias